Hola a todos, ¿cómo se ven? Bienvenidos a mi canal. Feliz día 23 de Vlogmas. Bueno, miren, si no vieron el capítulo, el capítulo, como si fuera la serie. Si no vieron el Vlogmas de ayer, les mostré que nos vinimos a México. Estamos en Tulum y ahora sí que, ahora que está de día, les voy a mostrar, hacer un mini tour por el Airbnb, que igual ya les había hecho ayer. Pero más que nada les voy a mostrar lo que hay afuera para que vean, porque ayer no se veía nada. Así que, bueno, miren, por aquí está la Cata. Cata, no es oficialmente saludado. Les mostré ayer que llegó, pero acá está. Ahora vamos a salir a caminar y aquí está, miren, un montón de verde. Y arriba hay una piscina, ya les muestro acá el clip. Miren, este es el rooftop. Me vine acá a sentarme a hacer un poco de journaling. Miren el día. Miren el lind... iba a decir lindo. Miren el día, qué lindo. Miren, esa es la piscina. Acá hay como que unos sillones para sentarse. Me parece súper bonito. Y acá está mi journal, miren. Lo dije acá, justo me iba a ir y dije, no. Tengo que acordarme de grabarles para ustedes. Entonces, me parece tan lindo que el journal combine con... Voy a tomar una foto con eso. Ay, es que está perfecto. Son todos los shades de celeste, así. Todos los tonos de celeste. Ya estamos caminando. Tomando ahorita, mira, de... Está muy lindo el día. ¿Sí o no? Está súper lindo. ¡Yay! 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 Voy a probar este cashew milk yogurts. Vamos a ver cómo es. ¡Uuuh! Llegamos a la playa. Miren qué hermoso el color del agua. O sea, a ver. No sé si ven, pero literal está celeste. Ay, qué lindo, no saben, a mí me encanta la playa. O sea, en serio, me encanta la playa. A ver, vamos a hacer una selfie. Es de todos los dos. ¡Yay! ¡Qué emoción! ¡Uuuh! ¡Tacos! ¡Yay! ¡Habry coat! Estamos en el supermercado. Vamos a comprar algunas cosas. Y tarjetas, y cartas, y cartas. Ya, ya vamos. Estamos en el supermercado porque vamos a comer hoy día en la casa. Así que estamos viendo cosas que vamos a necesitar para hacer la comida. Bueno, a nosotros se nos volvió a traer toallas. Así que necesitamos toallas. ¿Tú cuántas tienes? Sí. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Esa es una roja también, ¿no? Ah, pero mira, esa está muy bonita, ¿no? Vamos a comprar un juguete para... Un juguete. Un juego así como para... Mira, ajedrez. Es el mismo, mamá. No, ajedrez no. Cartas. No, no veo. Pero tal vez hay cartas más por allá. Millennial Lotería. ¿Qué es esto? Mira, la selfie. Dice la selfie. El hipster, la bota picuda, la suculenta. Ah, pero son cartas. Esta no es la lotería de tus abuelos. Millennial Lotería. Es una parodia, more. No entiendo qué hay que hacer. El cliente. El hashtag, el DJ. Vamos en busca de un baking mix. Un mix para hacer un postre. Ya. Creo que este es el pasillo correcto. Mira, para hacer churros. Ay, creo que no hay mucho. Allá había una para hacer una torta, pero... Sí, mira. A ver, acá encontramos otro tipo de harina. Vamos a buscar más. Estaban por aquí. A ver, mi mamá dice que las encontró por acá. Acá encontró. Harina muffin. Harina brownies. Harina keto. Harina pastel vainilla. Harina pastel chocolate. A ver, ¿cuál es? ¿Y cuál es el orden? Guau. Esto es la celebración de que la cata pasó... Todo. Todos sus ramos. Ya. A ver, toma. ¿Cómo se hace? No sé. ¿Pero son sorbos o qué? Sí. No. ¿A todo? Papá, no voy a tomar todo el tequila. ¿Se me metió todo? Y ni siquiera se le... Ni siquiera se le... Ni siquiera se le... Ni siquiera se le ha hecho la cabeza para atrás. Yo tengo que hacer así. No puede ser. Yo no me voy a tomar todo, ¿eh? Cata, pasártelo el ramo. Eso solo pasa una vez. ¿Dónde está el tequila? Ah, no quiero. Ah. Ya. Ando, Carlos. Pero yo no quiero tanto. Bueno, le ponís menos. Ya, le ponemos menos. A ver, ¿cómo es tu taco? Es un taco de chicken wings. No, gringo no puede ser. Vamos a probar. La Flo dice que no son tan picantes. Pero no entiendo, ¿son dos cosas diferentes? No. Ah, pero yo quiero... No, 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 no se le salió el rabo en el otro. Ya es ahora un dorito. Muy picante. Sí es picante. Florencia, sí es picante. ¿Cómo que no? Pero igual es rico. Sí, quiero comer más. A ver, pruébalo. Es que hay mucho que no los pruebo. A ver, veamos. ¿No te pica? Tengo mi boca on fire. O sea, no está tan picante, pero está picante. No, sí pica. O sea, como que te deja un aftermath de picante. Arriba, para abajo. Para el centro. Y para adentro. ¡Pásatelo, Ramos! ¡Buenos días! Miren, miren dónde vinimos. Vinimos tempranito a la playa porque yo quiero ver el amanecer. Y obligué a mi hermana y a mi mamá. Bueno, les dije a los que quieran que vengan conmigo y si no, venía sola. Y vinieron. Vamos a ver el amanecer. Sí, hay algunas personas acá. ¡Qué lindo! Qué lindo que hayan personas que les gusta ver el amanecer. Me encanta. Mira, hay gente sentada. Bueno, me quedé acá. Me parece que estuvo súper lindo venir a ver el sunrise, el amanecer. Y justo pasaron unas personas y nos dijeron que queríamos ir a una clase de yoga gratis. Así que voy a ir. Estoy muy emocionada porque sé mucho tiempo no voy a yoga y me encanta. Entonces, mi familia se fue. Desde Cata y mi mamá se fueron porque ellas querían salir a correr y hacer otra cosa. Así que, ¡che! Voy a mi clase gratis de yoga. Ahí les cuento qué tal. Ya hice journaling. Yo quisiera algún día vivir en la playa. Me encanta, me encanta esta rutina. De venir, sentarme, hacer yoga en la playa. Me encanta. Este, ¡uh! Acai yu baby. Este es el típico para los. ¡Uy, pero creo que quiero el acai yu baby! ¡Mamacita! Este tiene mango. Pedimos unas papitas, un guacamole y ya vienen unas alitas de pollo. Estamos aquí en un beach club por el mar, literal. Mi pelo de playa. Tengo un montón de rulos, literal. Eso pasa cuando me meto al mar y no me peino. Pero me gusta, me gusta para la playa. Pero bueno, ya iba a terminar este vlog que al final fueron como dos días mezclados. Porque como que les mostraba partecitas de lo que hacía en el día. Y entonces sentía que no era suficiente solo uno. Así que ahí iba a terminar este vlog y ya mañana es Navidad. O sea, no es Navidad, pero como que es la noche así de Navidad. Entonces ahí vamos a mostrar todos los regalos. Van a descubrir quién es mi amigo o amiga secreta. ¿Van a disfrutar? No, porque se supone que puede sin querer las personas de mi familia ver mis videos. Pero las personas no ven mis videos, claramente. La cata sigue. Así que, bueno, igual en general nadie puede saber. Así que no saben todavía. Tal vez mañana, ah, tal vez lo que puedo hacer es mostrarles un video empacando los regalos. Porque ya para cuando suba el 24 ya les voy a traer el regalo. Entonces eso podemos hacer. Y el 25, no sé, el 25 en verdad. Si solo les muestro como que lo que acabamos en día o algo así. ¿Por qué no vieron? ¿Sí? Ah, sí, porque yo el 24 muestro lo otro. Ajá, el 25 ya hablamos de lo que me dan a mí. Así que bueno, acá va a terminar este video. Espero que les haya gustado. Si no, todavía no se olviden de suscribirse a mi canal. Dale a like este video si les gustó. Y nos vemos mañana en el siguiente vlog más. ¡Chau! 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 ¡Chau!